En ciudades como la nuestra, el ritmo y la calidad de vida tienen en el comercio un apoyo fundamental y su crecimiento ha dinamizado el desarrollo socioeconómico del país. Guayaquil es la ciudad más grande de Ecuador y ocupa un lugar primordial en la economía nacional. Su avance se debe a la ubicación geográfica, una ciudad de puerto que alberga a más de 3 millones de habitantes, pero que genera 600 toneladas de basura al día. Pero, un momento, que seamos puerto no quiere decir que debamos navegar en basura. Ahora, analicemos el ciclo de la basura. El habitante consume un producto, lo desecha en un recipiente, luego lo deposita en el lugar que crea conveniente. En el lugar que crea conveniente, ¡he ahí el error! En nuestra ciudad, la basura se deposita en cualquier lugar, normalmente en las esquinas o cerca de las alcantarillas, lo cual alterará el cauce natural del desperdicio. Al alterar el proceso, alteramos el orden y así aglomeramos basura. En Guayaquil, contamos con no más de 35 camiones de Puerto Limpio, quienes tienen una ruta determinada para que nuestra ciudad se encuentre libre de basura. Los animales callejeros, chamberos y las mismas personas con su desorden no permiten que esto ocurra. Ahora, no solo estamos con la basura hasta el cuello, sino que con el agua también. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando en una ciudad donde llueve 200 mililitros por metro cuadrado tapas las alcantarillas? Fácil, evitas que el agua se vaya. Para este problema importante, pero tan simple, se necesita una solución igual de simple. El bote de basura. Un basurero con el ki visual de nuestra campaña. Un barquito de papel que llevará nuestro mensaje, la basura en el bote. Estos envases serán proporcionados por Puerto Limpio, con un ligero recargo a la planilla de servicios donde ya se cobra la recolección y serán ubicados en todas las cuadras, para que la gente pueda depositar su basura sin causar ningún problema. Una vez que los barrios estén libres de basura, colocaremos señalética para declarar al barrio como una zona no navegable. Porque, como dijimos antes, no por ser un puerto, nuestras calles deben ser navegables.